Hola primicos, ¿cómo estamos? Como ya sabéis llevamos tres meses que Sony Inzone es sponsor del canal, no podría ser otra marca, estoy súper contento de que trabajen conmigo y como ya sabéis me mandaron estos pedazos de cascos Sony H9 como también el monitor Sony M9 solo quería hablar un poco de sus productos, como ya sabéis tienen tres modelos diferentes, los Sony H9, los H7 y los H3 que son con cable la verdad que entre los tres yo me quedaría obviamente con los H9 porque la calidad es brutal como dije anteriormente no pesan absolutamente nada y tienen una calidad espectacular como ya sabéis también tienen el monitor M9 que es el que me mandaron a mí, se ve de loco, súper fluido, de lo mejor que podéis tener también tienen el modelo M7 de 240 Hz, la verdad que esto es un bicho, esto es un bicho, si no os podéis permitir el M9, el M7 es un bicho de lo mejor que podéis pillar y nada más primicos, quería agradecerle a Sony por seguir confiando en mí, por apostar por mi canal y nada más, tenéis el enlace en la descripción y os dejo con el vídeo eh eh, bro, 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 prepárate que ahora me va a traer aquí otro mini ahí, me va a traer ahora, ¿vale? ¿por D? que no hay low que más, que más low el RFI si, si, he puesto a quemar vale, vale, ahora me trae este, la marco, P23 tenemos crappy, repáralo amigos míos, queda mucho la nota borde, ves bajando ya, izquierda, 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 ves bajando ya, tú tirala a tope sin miedo, bro si, lo estoy dejando en el armario y a este vale te baja, te baja, te baja, te baja, te baja te subo si, 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 si ha bajiste de vida hostia 4 tíos hacia abajo tío uno, dos, tres, cuatro, cinco tíos bro, que me va a dar que voy a 20 vida otro mini eh nos damos una vuelta por de otro vamos a ver si veo otro me bifia, pero no vamos a por otro Cógelo, te voy a curarme ¿Qué haces, tío? Vámonos ya a hacer la Petrobar Vamos ya por tarjeta Espérate que me equipe O ese sacó los nuevos trenes Un piojoso aquí Vámonos ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Mi cabeza! escucho a alguien por aquí pues yo no puedo irte ya me han matado me han matado unos gazos bro no lo veía aquí en mi cuerpo me ha cogido el semi bro en mi cuerpo me lootea se va a pirar te está escuchando aparca ha encendido una linterna la has dado dos o tres buena levántame bro si si lo mata lo mata levántame aquí lo tengo lo tengo un tieso esperando aquí con el oca tío estas cosas no son normales bro bro no veo el semi aquí lo tengo lo tengo vámonos 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 de aquí bro no hay de verdad la petro qué bro what the fuck no 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 sale no sale capitán borde de una capitán de una de una vámonos hay gente creo si hay gente uno dos tres vete vete hay seis o siete en el cargo bro nada no mira no sé no sé qué hacer quiero hacer un metro pero al metro teníamos que haber ido hace ya dos horas eso es lo único que va a suceder se están haciendo al metro si, 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 si para, para, para que no te vean bro que no te vean no, no vienen, vienen para cada dos tres les disparo en plan copa y esta si si te voy a bailar vale vale, uno te bajo uno ha muerto muy listo muy listo se van corriendo los dos para atrás pero no le da ninguna como corren yo aquí uno no veo no veo pilla la python que pillen la python voy a por el tren está en la siguiente paradilla esa en la escalera de la derecha vale uno muerto muerto también los tres muertos me puedes levantar bro rápido no creo que llegue pero por ti has muerto no, no, me he muerto me he muerto pero hay uno que me ha dicho antes que no querían nombrar te acuerdas si es el que me ha matado uno que no querían nombrar en plan por el nombre que tiene no, pero bueno estos ya se estaban haciendo en el metro son los chilenos ¿dónde te tiraron a ti? ¿dónde te has muerto te tiraron? si, ahí al llegar a la parada papilla es la python borde Garrido tengo python para vosotros bro me saco la tier 3 a ruina hasta llegar a ruina a cualquier parada y nos recogemos con el helicóptero toma balas para ti bro vamos a reciclar las ruinas con el helicóptero tranquilamente oye, se escuchan disparos al fondo hay alguien disparando al fondo si, si tengo unos prismáticos puedo verlos si, si, si torre gente si pues vienen para acá si los queréis baitear me quedo aquí escondido bro ¿los baiteo yo? no, no mejor no he intentado matar entre los tres llevan ese mejeto van a matar me quedo aquí escondido es uno solo bro es uno solo bro es uno solo bro le damos está luteando está luteando está luteando dejadlo no, son dos vienen eh vienen eh tira los colos prismáticos bro what the fuck si, cerca cerca ya derecha izquierda uno muerto mucha muerto 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 buenas chavales python este empify mp5 loco ¿quieres la empi? toma te la tiro al suelo para ti déjame las balas de semi porfa te tira la empi bro pilla pilla compo echa aquí en el puente si, échame compo y apilo yo todos los compos chavales toma guardadme esto podéis guardar todo esto que no lo apilo los compos buenos para mi ¿vale? nada más ¿no? vamos por nuestro tren muy buena tío muy buena este era su tren ¿no? claro gente 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 no apuntan uno muerto otro muerto otro muerto detrás del tren creo que si no está muerto uno de vida muerto muerto el de arriba el de atrás el de atrás el de atrás muerto 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 estaba muerto buena buena pistola semi tiene que haber algún arma por aquí cuantas jeringas locas muchas gracias prima pero que se está durmiendo bro que se ha quedado durmiendo se le ha caído el arma a uno eh aquí pedo ¿debajo del tren? semi este tiene semi vale voy a tirar ya la ballesta voy a armar muchas pistolas muchas armas quitar un momentillo que aparte el tren ¿no lo habéis visto bro? si lo vi lo vi 150 de low el tren vale yo quito el low ¿volvemos para casa o como vamos? no, 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 no no, no, no yo vuelvo con la tier 3 eh, hermano llevo yo aquí tres jazzy tres python toma pistola semi apunta a través de la lista compos nos llevabas ¿no? no pero cabrones es que giras ¿no? eh podríamos haber seguido ya dirección para allá ¿no? bueno vamos a limpiarlo todo bro si llevo si llevo no, 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 no volvemos a nuestra casa 280 de escra llevo no llevo tanto hay que sacar más bro que pegue una reciclada era padre la tier 3 prácticamente la tenemos ya ¿eh? pero si apuramos yo creo que si terminamos las paradas que quedan podemos llegar a la explosiva toma las cuerdas toma cuerdas bro voy petado 660 de escra hermano 65 tuberías o sea aquí tenemos tier 3 y creo que llegamos como mínimo como mínimo creo que podemos llegar al C4 ¿eh? ¿y eso? hostia bro nuestra casa ¿eh? nuestra base loco nuestra base bro nos están petando no porque yo no lo escucho no porque nuestra base está justo encima bueno pues me voy a pegar aquí o me como un filete mira otro metal quemadito bro y nos vamos a ir a a la petro o sea perdona a ruins esto me lo llevo mira traes tela para una boda chavales llévate aquí de costura hola primico últimamente le estoy dando más caña a instagram subiré clips os responderé a vuestras dudas y posiblemente hagamos por fin el preguntas y respuestas que os prometí así que dadle caña y seguidme en instagram coge tarjeta pues venga vamos saca las tarjetas si se están haciendo ¿eh? ¿qué hago? de una de una de una mira como sube corriendo viene corriendo ¿eh? ¿dónde vas Guille? barca ¿eh? si se van se van se van en barca si epe cinco se van en barca lleva una mocha una al agua otra le he dado otra muerto 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 dámelo dámelo guille este divi no me digas que el de la thonso se ha ido buceando bro yo creo que nos queda algún tío se ha quedado por aquí hermano ah no está aquí hola amigo mío uy que thonso más fresquita para el thore que el thore se venía el thore se venía se venía se venía con python y vuelve con thompson no 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 tenían tarjeta venía a limpiársela bro como han huido y que que mucho se ha llevado el de atrás barca que muchas se han llevado si el profesional tan bug no venga a meter flasher venga a meter flasher venga a meter 3 pokemon molotov y los bots y los bots de la petro bugueado muy bien rust muy bien rust muy bien mira mis colegas todos desesperados por pillar el loot tengo lanza kiko y explosiva bro petróleo guille pilla el petróleo guille que tienes de compo mira si puedo pilas compo ya está muchas cosas te puedo dar los los no 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 ha comprado muchas cosas tengo 3 kiko si vienen de contrae un scrapie o algo los plotos eh está subido uno pues normal estoy escuchando nadar lo han matado muerto equipado puta flipa hermano full hq si van ah que hijo de puta como nada que si va full hq y riza es ese ahí del embarcadero si full hq no pero me estás diciendo en serio que alguien se ha pegado desde la orilla hasta aquí nadando para que lleguen aquí y lo maten hermano ha venido en esto en la conchuleta esta ha venido en calle en serio en la tabla esta que crafteas tu oh 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 que pasa oh no te lo digo no te lo voy a decir oh eso es para mi tónson no si si lo voy a matar con esto eh que se quieren colar al compón tío matalo no puedo me han matado tío ahí tengo la refinería abierta tío joder tío sube al techo son tres tíos pues salimos ya saca a abrir la caja saca a abrir la caja vamos para allá ya está guillen complicámonos rápido vámonos arranca tírali lo puedas llevar tú porfa venga se van a llevar los mini para que estoy cayendo bro y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo chau